Todo se termina como comenzó, solo cambiamos sola por adiós y yo cargando todas tus maletas No me dejes nada por favor, llévate todo hasta mi corazón, de que me sirve ahora que me dejas Que el desamor y la traición me duelen más que tu silencio, que voy a hacer con mi sufrimiento Dime si vas a volver algún día, si espero te doy por perdida, si mato de un golpe este amor Dime si dejo una luz encendida, en algún rincón de mi vida, o dejo apagar la ilusión Dime por favor, si mato de un golpe este amor Y el desamor y la traición me duelen más que tu silencio, que voy a hacer con mi sufrimiento Dime si vas a volver algún día, si espero te doy por perdida, si mato de un golpe este amor Dime si dejo una luz encendida, en algún rincón de mi vida, o dejo apagar la ilusión Dime por favor, si mato de un golpe este amor Dime si dejo una luz encendida, en algún rincón de mi vida, o dejo apagar la ilusión Dime si vas a volver algún día, si espero te doy por perdida, si mato de un golpe este amor Dime por favor, si mato de un golpe este amor Dime si dejo una luz encendida, en algún rincón de mi vida, o dejo apagar la ilusión Dime por favor, si mato de un golpe este amor Dime por favor, si mato de un golpe este amor